En este vídeo vamos a ver cómo compartir una carpeta en Windows. Para ello hacemos clic en el explorador de archivos, nos vamos a documentos y creamos una carpeta nueva. La vamos a llamar compartida. Hacemos clic con el botón derecho sobre la carpeta, elegimos propiedades, compartir y hacemos clic en uso compartido avanzado. En esta opción de aquí se puede indicar a qué usuarios en concreto se quiere permitir el acceso a esta carpeta. Sin embargo, como nosotros estamos haciendo un uso compartido sencillo, pues lo único que hacemos es hacer clic en uso compartido avanzado, marcar la opción de compartir esta carpeta, elegimos el nombre del recurso compartido, después en permisos establecemos qué permisos dejamos para todos los usuarios, en este caso solo lectura, aceptamos, aplicamos, aceptar y ya nos aparece que esta carpeta ya aparece compartida con el nombre del ordenador en cuestión y el nombre de la carpeta. Puede ser que a lo mejor la opción de compartir carpetas no esté activa, para ello nos vamos a centro de redes y recursos compartidos y nos aseguramos de que tenemos marcada la opción de activar el uso compartido de archivos e impresoras. Con eso ya podemos compartir carpetas y desde otro ordenador podríamos acceder a esta carpeta.